qué tal amigos cómo estáis buenas noches buenos días o buenas tardes dependiendo la hora que escuches este podcast o este bloque en directo en los canales habituales mi nombre es juanjo amengual estoy desde el 88 marketing y este es un episodio más de tendencias y actualidad en marketing hoy vamos a hablar de cómo está el estado del marketing digital a día de hoy esto es un blog con v que se hace en febrero del 2019 aunque puedas verlo en cualquier momento supongo que este estado de la situación en cuanto a inversión en marketing digital y en cuanto a visualización real de lo que sucede en la red te pueda servir de mucho además vamos a ver una gráfica muy curiosa que ya te adelanto que es espectacular que es cuáles han sido las marcas más importantes en el ranking y cómo van adelantando las nuevas en los últimos prácticamente 20 años es un imperdible bienvenidos antes que nada deciros que os podéis apuntar en el canal en plan de enfoque puntocom y que podéis ver además todo esto que os estoy contando desde youtube o también desde mallorca podcast sea donde sea que me escuchas si quieres contactar conmigo en propuesta online puntocom también puedes contactar y solventar cualquier duda dale a un like aquí abajo suscríbete o comenta lo que quieras vamos directamente al grano a hablar sobre el estado de las visualizaciones en marketing digital en este 2019 y es tal cual lo vamos a ver ahora aunque luego veáis en inglés esta es una información válida puesto que habla de las diversas plataformas y la fuente como vais a ver es de lo más creíble que podáis imaginaros hay que entender que la visibilidad de estas fuentes tiene un componente muy importante de google quiero decir que aquí hay algo de mano en google pero aún así nos vale lo que nos cuenta globalmente en las webs y en las apps los vídeos en youtube tienen un ratio de visibilidad del 95% eso significa que es más alto que un 68 por ciento que los vídeos que los que los anuncios en vídeo en otra plataforma en cualquier otra plataforma youtube sigue sigue liderando en la industria como veis en cuanto a vídeos en españa que sucede bueno pues en cuanto a anuncios en vídeos en la red el 95% se lo lleva youtube en la web en un 76% y un 44% en display de apps más cosas que os puedo contar bueno las categorías que están cautivando contenido y que tienen mayor visibilidad en la red son por este orden en cuanto a publicidad de vídeo los juegos el industrial y negocios internet y telecom shopping comprar arte y entretenimiento y ciencia en último lugar cómo se optimiza el vídeo para móvil bueno pues aquí tenemos de dónde vienen las fuentes en youtube apps básicamente lo ven el canal de verlos el 97 por ciento en móvil un 92 por ciento de los usuarios de tablet lo ven y 85 por ciento de los usuarios de desktop de ordenador fijo de toda la vida también lo pueden ver este porcentaje cambia en cuanto a display la publicidad de display es un 55 por ciento de móvil un 45 por ciento de tablet y un 42 por ciento de desktop es verdad que todo anda por lo mismo o sea que lo más importante es la publicidad ahora mismo en vídeo dentro de la red y de cuánto estamos hablando de qué tamaño tienen los video apps bueno pues el 95 por ciento suelen ser de 22 mil 560 por 1.440 95 por ciento de visibilidad tienen el 667 por 375 94 por ciento de visibilidad 1024 por 768 y bajando como veis en este gráfico que veis en pantalla cuanto más grande no hay más cuanto más grande más visibilidad tiene eso es una es una de las de las conclusiones tampoco hay que pensar mucho vamos a ver los anuncios que están por debajo de él el falta antes era él abajo de line bueno pues ahora es debajo del fault los anuncios que se ven más son los que están encima de lo que están en el primer pantallón los primer pantallón los vídeos un 73 por ciento cuando ya baja el segundo pantallazo por debajo de la pantalla ya baja un 45 por ciento nada nuevo bajo el sol puesto que esto los que somos más viejos del del lugar pues hablábamos de publicidad about the line que es por debajo de la línea en aquel entonces y ahora pues también por debajo de la pantalla como siempre yo digo en el primer scroll está el éxito de todas vuestras campañas leo the reason why internet ya es el medio convencional en el que más crece la inversión la tasa de crecimiento general en 2018 ha sido del 2,9 por ciento según el estudio de info adex y sigo leyendo según este estudio la inversión publicitaria en medios convencionales de un total de 5 mil 5.500 12 millones 600 mil euros el 38,6 por ciento se lo lleva como veis en la gráfica la televisión el 31,6 por ciento el digital los diarios en un porcentaje del 9,7 el exterior en un 6,1 por ciento la radio 8,7 por ciento y las revistas en un 4,1 por ciento o sea que podemos decir prácticamente que los datos son extraordinarios decrece la inversión en televisión salvo en los canales de pago aquí veis también según este informe de info adex que enseña vision guay lo que más está creciendo en exterior los luminosos el mobiliario el transporte y otros en internet los enlaces patrocinados y en 17 por ciento lo que son display y vídeo un 27 por ciento el crecimiento mayor de todos en las redes sociales oído cocina para que estemos todos al tanto de en donde se va a invertir seguramente en este año en televisión lo que decíamos baja en todo en las autonómicas en locales en nacionales sólo sube en canales de pago un 13,4 por ciento también bajan los dominicales los diarios suben pelín la radio y un pelín también el cine el estado digital es sin duda los medios convencionales que más han experimentado el crecimiento en un 12,6 por ciento concretamente comparado con los otros que apenas han crecido que son la radio el cine y el exterior los categorías en medios convencionales que más crecimiento han experimentado han sido las redes sociales y segundo lugar el display el vídeo seguramente este 2019 veremos un cambio importante los medios convencionales que más inversión han recibido a pesar de que el digital sigue creciendo mucho sigue siendo la televisión el número uno sobre todo las televisiones nacionales y digo yo que será por las tarifas que no son nada 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 barata los medios convencionales que más inversión captaron 195 millones ha sido concretamente internet acordaros que en el 2000 17 eran 140 y va subiendo o sea que por ahí que hay que estar las categorías en todos estos canales para seguir viendo todo esto y ahora si me permitís nos vamos a ver este magnífico vídeo que es que ya está viendo que ya estás viendo que es la transición de las grandes marcas desde que nacieron y en él podéis contemplar como las marcas que están arriba y bm van bajando en las que van subiendo y se van posicionando son amazon netflix etcétera etcétera como esto es una cosa que se tiene que ver no se puede contar os invito a todos a que pulséis los que estáis escuchando este podcast que vayáis a plan de enfoque puntocom y os redigirá el canal donde desde youtube podéis además de escucharlo verlo que de eso se trata ya que estamos en el apogeo de los vídeos pues nunca mejor dicho que sea así y que lo veamos todos no ¡Gracias! Bueno, como veis, es interesantísimo esto de las marcas. Espero que estas noticias, en las que he comentado un par de cosas relacionadas con las tendencias y frescas del día, os hayan servido para algo. Comentar, darle a un like. Nos vemos pronto en el próximo canal, en el próximo episodio de PlanDeEnfoque.com. Espero que nos podamos ver y oír en estos mismos canales. Un saludo de Juanjo Abengual. Si tenéis alguna pregunta, propuestaonline.com. Nos vemos en el próximo. ¡Ah! No os olvidéis de estas dos sugerencias que siempre ponemos al final de todos los vídeos de YouTube. ¡Hasta luego! ¡Buenos días! ¡Buenas tardes! ¡O buenas noches! ¡Buenas tardes!